Bienvenidos a Oaxaca, nuestro próximo destino. A la derecha podemos ver un catedral muy famoso que está increíble y bonito por dentro. Pero antes que vamos a conocer la belleza de Oaxaca y su cultura indígena, hay que hacer una visita muy importante. Hay una cosa por cual la Oaxaca es muy famosa. Es un centro de la cultura del mezcal. Y ahora vamos a aprender un poco más de esta bebida sagrada. Entonces, abre tu botella y toma con nosotros. La ancestral, si nos metemos más a fondo, es cuando es destilado en una olla de barro. La ancestral es cuando, antes de que llegaran los conquistadores, trajeran el alambique. Que esa es una parte muy crucial porque el alambique ya es donde entra ese destilado y se vuelve de manera artesanal. Entonces ya es una parte artesanal. La industrial, ya hablaríamos de un tequila. La industrial, pues ya ocupan hornos industriales. Un poquito más, este... Aceleran el proceso del calentamiento de la piña. Todo este proceso, más rápido, más rápido. Aceros inoxidables y todo eso. Y por ejemplo, en el mezcal, pues se hace un horno cónico. Entonces ahí es donde meten las piñas y ya luego la forma, pues. No es industrialmente. Algunas personas lo hacen de manera artesanal. El envasado, el embotellado, la marca. Todo esto que conlleva el estrujado de la piña para que se lleve una taona. La taona es una piedra grande que por mediante una yegua, un caballo, un burro, un hue, es movida. Y va aplastando, va aplastando lentamente, lentamente la piña. Que ya eso va siendo machacado. ¿Y ese proceso industrial ya no lo usa? No, no, no. ¿Solo en el ancestral? Y artesanal. En el ancestral es destilado en olla de barro. Y artesanal es en la alamique, que es traído por los españoles. ¿Y por decir, alguien que sabe un pedote, cuánto se echa? Depende. Yo creo, yo la verdad, yo, yo, yo. Yo sí me llevo a echar unos ocho mezcales. ¿En un periodo? En un periodo bastante largo, obviamente. ¿Unas cuatro o cinco ahorita? Unas tres, yo creo, unas tres. Sí, 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 o sea. ¿Y manejas? Sí, sí, la verdad, sí. No, 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 no.